Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un agricultor. Durante estos meses, has estado pasando malas rachas. Debido a que tus cosechas, no han logrado llegar al nivel pensado. Debido a que durante estos meses, el clima se ha comportado de una manera muy extraña, pasando de días soleados, a chubascos que terminan ahogando las cosechas. A pesar de todo esto, has logrado salvar una pequeña parte de tu cosecha, la cual intentarás llevar a vender a la ciudad. Llegas a la ciudad, y a pesar de no ser una gran cantidad, intentarás vender tus productos. ¡Vaya! A pesar de que no traía toda la cosecha, logré sacar una buena ganancia. Ahora solo espero que en los siguientes días, el clima mejore, para poder recuperarme en la siguiente cosecha. Pasan los días, y al asomarte por la ventana, te has percatado de que el día luce bastante soleado, por lo cual piensas que la época de mal tiempo ha pasado, y por fin iniciarán las buenas cosechas. Repentinamente, el día se ha nublado pero ninguna gota de lluvia ha caído. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? Año 79. Roma. Incidente. Pompeya. Tutorial como instalar un piso. ¿No tienes idea de cómo instalar un piso? No te preocupes. Para eso estamos aquí. Paso 1. Dirígete a la tienda de materiales más cercano a tu hogar. Paso 2. Procede a elegir el tipo de piso que quieres para tu hogar. Paso 3. Procede a comprar la herramienta necesaria para la instalación de tu piso. Paso 4. Llega a tu hogar y procede a desempacar los materiales que utilizarás. Paso 5. Una vez que tengas lista la superficie, en la cual trabajarás, procede a limpiar con mucho cuidado para evitar residuos en el nuevo piso. Paso 6. Utilizando las herramientas que compraste, procede a medir y cortar las piezas con las medidas exactas. Paso 7. Recuerda que esto solo lo pueden hacer los adultos, ya que los niños son muy propensos a sufrir accidentes. 2019. Conchita, Colombia. Incidente. Niño termina ampulándose un brazo y perforándose ambos ojos, al intentar manipular una sierra industrial, mientras colocaba un piso casero. Eres un trabajador de la construcción. Durante estos días, has estado trabajando en una nueva construcción, la cual se lleva a cabo, a las afueras de la ciudad. Donde una gran cantidad de personas, también han encontrado trabajo. Tu trabajo en esta construcción es bastante sencillo, puesto que solo te encargas de la herrería, así como de dar retoques a elementos metálicos. El día de hoy, recibirás un cargamento de varillas, la cual tiene que ser descargada. Continúen. Continúen. Vamos. Vamos. Perfecto. Bajenla. Tus heridas son bastante graves, por lo cual has tenido que ser trasladado de emergencia, al hospital más cercano. Sin embargo, los paramédicos te comentan que tus heridas, por suerte no han afectado ningún órgano vital, y que probablemente lograrás recuperarte, en un par de meses. 27 de octubre 2014. ECATPEC, México. Incidente. Ambulancia estalla mientras transportaba a un herido, junto a cuatro tripulantes. Debido a un error en el depósito de gasolina, siendo estos calcinados vivos. Enviado por Ángel Torribio. Domingo de ir a misa. Como todos los fines de semana, ha llegado ese momento, en el cual acudirán a la casa del Señor. Llegas a la iglesia, y proceden a tomar sus lugares. Al acabar la misa, tu esposo y tú emprenden el camino a casa. Estuvo muy interesante las lecturas de hoy, ¿no crees? Aján. Además las nuevas decoraciones, le dan un mejor aspecto al templo. Lo que tú digas. Pasan los días, y poco a poco has comenzado a notar, como tu esposo ha comenzado a cambiar su actitud, a una persona completamente distinta, al hombre con el cual te casaste. Es así que decides elevar tus plegarias al Señor, orando para que tu esposo, se dé cuenta del daño que te está haciendo, y logre volver a ser el hombre que alguna vez fue. Escuchas que una puerta se ha abierto. Parece que mi esposo ha llegado. Espero que no prenda la luz, porque en verdad estoy cansada. ¡Ay! ¿Mi esposo me está acariciando? No lo puedo creer. Mis plegarias fueron escuchadas. Mi esposo quiere arreglar las cosas entre nosotros. ¿Debería dejarlo? ¡Ay amor! Ahora comienza a tocar mis piernas. Déjate fluir. Tu esposo te quiere demostrar su amor. Mis pantalones también. Hace mucho tiempo no me desvestía. Déjate. Veamos hasta dónde llega. Sigue fingiendo que estás dormida. Parece que esto se pondrá mejor. Mi blusa también. ¿Ah? ¡Ay amor! Desde hace cuánto no me tocas así. Si papi dame más duro. ¡Vaya! Desde hace mucho no me tocabas así amor. Sabía que mi esposo. Continuaba siendo un hombre vigoroso. Y que gracias a mis plegarias. Recapacitaría. Amor estoy despierta. Y solo quiero decirte que te perdo. ¡Aaaaaaah! 2012. Argentina. Incidente. Los Incubos. Enviado por Frida Melina. Eres un niño. Después de mucho tiempo. Ha llegado la época de visitar a tus abuelos. Los cuales viven en el campo. Después de haber llegado a casa de tus abuelos. Estos te han recibido con mucho gusto. Puesto que pasarás las vacaciones de verano. En casa de tus abuelos. El día de hoy tu abuelo. Te llevará a montar a caballo por primera vez. Así que nunca has montado a caballo ¿verdad? No nunca abuelo. En ese caso. Te daré a uno de mis caballos más dóciles. Aguarda un momento. Estoy olvidando algo. Ya regreso. Han pasado las horas. Y tu abuelo ya ha tardado demasiado en regresar. Así que decides entrar a la casa. Y procedes a preguntarle a tu abuela. Si sabe que ocurrió con el abuelo. Han pasado los días. Y elementos de la marina así como del ejército. Junto a la policía. Han llegado a la propiedad. Puesto que pareciera como si tu abuelo. Se hubiera esfumado dentro de su propia casa. Puesto que nadie más lo ha vuelto a ver. Y tu fuiste la última persona con la cual tuvo contacto alguno. Pasan los años. Y has conocido a una chica. Con la cual has logrado entablar una bonita relación. Un día al estar visitando a la familia de tu pareja. Esta te presenta a una tía. La cual antes de conocerla. Te comenta que esta tía. Tiene un gran conocimiento en el ámbito de los rituales místicos. Así como en la lectura de cartas. Aunque un poco escéptico. Accedes a que esta te lea las cartas. Tú eres una persona. La cual ha sufrido bastante hace ya un tiempo. Asimismo. Las cartas me dicen que tú. Has tenido una pérdida. Una pérdida. No de un objeto. Sino de un ser querido. No puede ser. ¿Cómo sabía eso? Esa persona. Era muy especial para ti. Era tu padre. No. Parece que es algo más lejano. Es un hombre. Este hombre pareciera como si se encontrara perdido. ¿Cómo sabía lo de mi abuelo? Nadie nunca supo de aquel incidente. Disculpe que la interrumpa. Pero ¿cómo sabía eso? Las cartas muchacho. Las cartas. ¿Cree que podría preguntar a las cartas? ¿Qué fue lo que ocurrió con mi abuelo? Claro. Las cartas me dicen que tu abuelo. No puede comunicarse contigo. Porque no se encuentra en el plano astral. ¿Eso qué significa? Quiere decir que tu abuelo aún no ha muerto. Eso es imposible. Mi abuelo se perdió hace más de 5 años. Y todos lo habíamos dado por muerto. Ya que nunca se encontró pista alguna de su paradero. Me temo que estás equivocado muchacho. Las cartas nunca mienten. Las cartas me dicen que tu abuelo, aún se encuentra vivo. Pero está atrapado. En una clase de lugar muy oscuro y muy lúgubre. Y requiere de ayuda. Para poder salir de aquel sitio. Con el paso de los días, aquella experiencia con esa mujer. No te ha permitido dormir. Preguntándote cómo ella pudo saber acerca de tu abuelo. Y si en realidad él seguirá con vida. Es así que en los siguientes días. Has decidido crear un nuevo grupo de búsqueda. El cual a diferencia de la vez pasada. No se enfocará en buscar en la superficie. Sino en las profundidades. La búsqueda se ha desarrollado durante varias horas. Explorando las cuevas y puntos cercanos. En los cuales tu abuelo fue visto por última vez. Una nueva cueva. Has sido avistada en un terreno próximo al de tus abuelos. ¿Qué es esta cueva? En los planos que nos proporcionó el gobierno. Nunca se menciona nada sobre esta cueva. Es como si nunca nadie hubiera pisado esta cueva. Aguarden. Algo se mueve a la lejanía. ¿Qué es eso? Aparece como una persona. Pero su aspecto luce demasiado deteriorado. Como para ser una persona. Parece que es un animal salvaje. No puede ser. Abuelo. Señora. Buenas tardes muchacho. Adelante. Pasa pasa. Disculpe que la interrumpa en esta tarde. Pero quería platicar con usted. Acerca de unas cosas que han sucedido en estos días. Y preguntarle. ¿Cómo fue posible que usted supiera. Que mi abuelo se encontraba vivo. Y que se encontraba en una cueva. En la cual aún no tenemos idea de cómo sobrevivió durante tantos años. Las cartas me lo dijeron muchacho. Las cartas me dijeron que tu abuelo. No se perdió a propósito. Sino que fue raptado por algún ente. Y no solo uno. Sino por varios. En este caso una serie de individuos. Los cuales yo conozco como. Aluches. Aluches. Si así es. Lo que ellos querían. Era convertir a tu abuelo en uno de ellos. Como una especie de castigo. Lo único que te puedo decir muchacho. Es que. A pesar de que nosotros no podamos ver ciertas cosas. Eso no significa que estas no existen. 2022. Mérida, Yucatán. Incidente. Las cartas de José Novello. Enviado por Ingrid Ferra. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.